¿Qué tal? Yo soy Kiki Stella Creme. Es el segundo intento para hacer el programa el día de hoy. No sabemos exactamente qué está pasando, parece que ahora funciona mejor. Comenzamos con deshazte de quien dura de ti, únate a quien te valora, libérate de quien te estorba y ama a quien te soporta. Esa es mi frase para el día de hoy en el cual rige el número 9. Hoy tenemos un programa súper, súper importante. La pregunta es si te persiguen los números, si les persiguen los números. ¿A qué me refiero con eso? Ya no pude escribir el título tan bonito como lo teníamos hace rato porque se nos cortó el primer programa, pero realmente lo que quiero hoy platicar con ustedes y interpretar también aquí al aire es cuando vemos frecuentemente los mismos números. ¿No les ha pasado esto de que ven el 11 con 11 minutos o que son las 3.33? Hace rato saqué en vivo las cartas del día porque me han pedido que sacara de mi juego de cartas, que por cierto ustedes lo pueden bajar, es gratuito en iTunes y en Google Play. La aplicación se llama Lenormand a la mexicana y curiosamente la primera carta que saqué es el 33, hablando de números que se repiten. Y dije hace unos instantes que el 33 junto con el 19 habla de que tengo muchísima creatividad el día de hoy, mucha inspiración, mucha intuición y tal vez me conviene de que por un momento, por un instante, voy a apartarme un poco, tal vez colgar el letrero en la puerta y que dice, do not disturb, por favor no molestan, si eso es posible, si su jefe no se va a molestar con ustedes, o si ustedes son el jefe, pues mejor, ¿verdad? Porque a veces necesitamos un poco de soledad, un poco de silencio para organizar esas ideas. Aparte de estas 3 cartas, sale para el día de hoy el número 29, que es la energía femenina que está ahí. Así que esto podría ser un mensaje especialmente para todo el público femenino, que sea de donde sea que nos están sintonizando, yo sé que algunos van en el coche, que nos están sintonizando vía app, otros con el audífono, con el chicharito así en el oído, en la oficina para que no los cachan. Yo estoy súper agradecida de que me sintonizan y que hacen también un replay a este programa. Así que la energía femenina, mucha creatividad, soledad un poquito, necesitamos eso para que podamos organizar todas esas excelentes ideas, tal vez también apuntarlas. El 33, que en el juego de Lemo Mart es la llave, quiere decir que realmente hoy tenemos el sartén por el mango, o sea, tenemos esa idea, ese know-how, ese conocimiento, esa creatividad para avanzar en nuestros proyectos. Y lo sumamos hace rato y nos daba un 81, un 8, que es un número muy próspero, el 1 que dice, órale, ahí está la idea, ahí está toda la creatividad, y realmente depende de cada uno de nosotros qué hacemos de eso, porque el 8 más el 1 nos da un 9, y en el juego de cartas Mia Lemo Mart a la mexicana, el 9 precisamente es una de las mayores cartas de éxito y de suerte. Incluso podría también haber una sorpresita, alguna buena noticia, algún regalito tal vez, por ahí aparece algún galán que nos va a sorprender con algún skinny manía laterente o algo así. Bueno, pues, ahí se los dejo. ¿De qué hablamos hoy? Dije que deshace de quien dura de ti, o sea, den la vuelta a la hoja, porque la numerología de este miércoles 25 de enero, mi chat de semana, es un 9, la numerología que hoy subí en Instagram, y también aquí mismo en Facebook dice Let Go, y pues eso es precisamente lo que hay que hacer. A veces es enriquecedor dejar cosas atrás, cerrar un capítulo, dar vueltas a las hojas. Muy bien, el tema de hoy, los invito a que interactúen conmigo aquí, me encantaría, estoy viendo que ya me están saludando, Erika Ortiz de la Ciudad de México, alguien más de la Ciudad de México, Gina, es un placer tenerla aquí, y igualmente un excelente día. Ivonne, espero que hoy con el médico todo sale súper bien, porque Ivonne también va a tomar el curso de numerología este sábado, y esperemos que puedes venir, aunque vengas con muleta o como sea, pero ahí te queremos ver, y queremos que participes con nosotros, te diviertes, te espejes tu mente durante dos horas de workshop, cómo manejar tus relaciones personales, profesionales, a través de la numerología básica. Hago un paréntesis aquí antes de continuar, porque ya tenemos la nueva fecha, de hecho me dijeron que la nueva fecha es el día 9 de febrero, que es un jueves de 6.30 a 8.30 de la noche. Eso va a ser la tercera fecha que ofrecemos para este pequeño workshop de numerología. Hoy también va a salir el newsletter con esta nueva fecha, por si no alcanzaron espacio, ni el fin de semana pasado, ni este fin de semana que está en puerta, aunque tenemos, aquí me están mandando un pequeño mensaje, tenemos un lugar disponible para este sábado. Si todavía tienen alguien, alguien que pueda así a corto plazo decidir que este sábado es de 11 a 1, el costo para participar son 100 pesos, por favor entonces mándame un inbox aquí en Facebook o un mensaje en WhatsApp 442-122-5259. Muy bien, dar la vuelta a la hoja, cerrar capítulos con el número 9. ¿Qué sucede cuando yo veo números repetidos? Que yo, hágase cuenta, estoy viendo un letrero, un número de una casa, a lo mejor el 999 o el 990. ¿Qué sucede cuando veo números repetidos? Números repetidos son una señal, son una invitación a hacer algo. Y ahí vamos a basarnos básicamente en lo que es la numerología del 1 al 9. Por ejemplo, ¿cuántas veces no vemos el reloj? Y yo particularmente he subido en Instagram y en Facebook que son las 11 con 11, hay que hacer una petición. Ese 11 con 11 es una frecuencia de números muy, muy interesantes. El 1, un número que es de hecho el número del 2017, cuando se repite en esta forma, es una señal de que hay que pensar muy positivamente, hay que enfocar. Ese es un ejercicio que hay que hacer porque esto no está tan fácil, ¿sí? Realmente es un número muy, muy espiritual a que me paro un momento y que visualizo cuál es mi siguiente meta que tengo. Quiero comprar un coche, quiero que tenga un novio, una pareja, quiero comprar el estéreo para mi home theater, lo que sea, ¿sí? Solamente estoy dando algunas ideas. ¿Qué es lo que quiero? Quiero paz, quiero armonía, quiero que tal persona regresa a mi vida. Eso hay que practicarlo y enfocar esto. Y cuando tengo 11, con 11, definitivamente tengo que hacer este esfuerzo extra porque el camino está abierto y es una invitación del universo a que yo puedo pedir básicamente lo que sea, ¿sí? Esa es una frecuencia hermosísima. Muy diferente cuando, por ejemplo, veo el 444. El 4 es como el maestro dentro de la numerología. Es como el teacher, digamos, el profesor. Es algo que a lo mejor usted o tú aprendiste en algún momento que tienes un conocimiento que no has compartido con nadie o que no has aplicado, ¿sí? Así que esto es muy, muy interesante cuando se repiten números. Y los invito a que me escriben aquí cuáles son los números que han visto, qué les ha pasado cuando ven ciertos números. Porque aquí hay otra cosa. Yo, por ejemplo, a mí me pasa muchas veces de que suena el teléfono de la oficina o veo que mandan WhatsApps en ciertos horarios. Y son ciertos clientes que ya frecuentan Kikis Café, que ya han venido a consulta y muchas veces coincide de que, por ejemplo, me hablan, me mandan un mensaje a las 3.33, ¿no? Esa es una persona que definitivamente tiene muchas cosas que quiere comunicarme, ¿sí? Que en el momento tal vez no puedo atender, pero esa persona está tratando de concertar una cita conmigo a esta hora. Y yo sé que, si más tarde nos comunicamos con esta persona, sí, va a tener un mundo como 20 puntos en su lista que quiere decirnos, que quiere platicar conmigo, que quiere analizar, interpretar conmigo y saber qué es lo que va a pasar en el futuro o cómo va a tener un punto giratorio en su vida. Así que, aquí está también Ana Luisa Mateos López. Excelente día, Kiki. Súper interesante tu programa. Como siempre, muchísimas gracias, Ana Luisa. Tenemos mucho tiempo que no nos vemos, pero por lo pronto aquí nos estamos sintonizando. Vamos a hablar un poquito del número 2. y los invito de verdad, compártanme aquí, escríbanme, han pasado por eso de que vean de repente números repetidos o incluso que suenan con eso, sí, aquí, hoy aprovechan esta ocasión para que yo haga la interpretación y por supuesto, si también tienen fechas de nacimiento y quieren saber compatibilidades, echan cachete, aquí los contesto con todo gusto. ¿Qué sucede cuando trabajamos o cuando vemos, por ejemplo, el número 66? El número 66 es un número que expresa amor, armonía, paz, y si yo estoy tal vez metido en algún tema de la oficina, tengo tantas cosas que tengo que hacer, pero cada vez viene este número 66 a mi mente porque esto puede pasar, no necesariamente es que veo el reloj y que es algún número que veo ahí, sino puede ser también que sueño con eso o que cada rato tengo en la mente algún número y el 66 precisamente habla del amor, de la paz, de la armonía y son tal vez temas que debo yo enfrentar en mi familia o en mi relación, ¿sí? es como la invitación a que yo tomo el primer paso, que no me quedo con los brazos cruzados, que hago algo que tomo la iniciativa. Erika Ortiz me está escribiendo, también nos está sintonizando Elsa Ibarra, muchos saludos, Elsa creo que está de San Juan del Río aquí. Erika, 4 de noviembre del 1900, del 2009, ¿cómo que del 1900? Perdón, a ver, otra vez, 4 de noviembre de 2009, muy bien, es un 17 ese número, es una persona que tiene mucha dinámica, una persona joven, pero también necesita momentos donde puede estar consigo mismo, no le gusta tanto estar constantemente con ruido o con mucha gente, esa persona definitivamente va a funcionar muy bien, va a poder concentrarse muy bien, me imagino que es un estudiante todavía, este, cuando está en un espacio donde hay paz, donde hay armonía, y a pesar de que un tip Feng Shui es de que los espacios donde vivimos, cuando todo el día estamos fuera, que de repente dejemos así el radio un poco prendido, pues hay que controlar ese volumen, porque esa persona funciona mucho mejor cuando no hay tanto ruido, también es inquieto, aquí el 4 del día, dice que es una persona que va a estar muy aplicada, que puede estar muy aplicada, pero, funciona mejor cuando realmente sabe cuál es el plan del día, ahorita está joven, hay que ayudarle un poquito, hay que guiarle, que se anota sus pendientes, que cuando empieza una cosa que no la deja determinar, sino que concluye cada proyecto, que no deja pendientes, también hay mucha emotividad en esta fecha de nacimiento, se puede enojar fácilmente, y se toma las cosas un tantito al pecho, pero pues ahí estamos como papás para enseñarles de que hay que amoldar eso de otra forma, el 2009 nos da un 2, una persona con mucha creatividad, tiene muchos ceros ahí, dos ceros, inspiración, creatividad, es fabuloso, muy bien, ¿qué sucede si veo el número 3? El número 3, este, como el 333, por ejemplo, este, muy diferente al 33, el 33 solamente se repite dos veces, y ahí tenemos mucha creatividad, sí, este, pero ya cuando es un 3, 3, 3, o cuatro veces el 3, o incluso más veces el número 3, esto es una fuerte llamada de que saco lo que traigo adentro, que tengo que trabajar con mi aparato comunicativo, y aparato comunicativo no solamente es hablar, sino es escribir, es escuchar, ¿sí? Este, encontrar este balance en la comunicación, también podría ser que cuando veo tantas veces el 3, enseguida, que, este, definitivamente traigo algo que me pesa en el corazón, en el pecho, y, y que saco esto a través de alguna actividad creativa, actividad creativa, no solo comunicación, también el baile, la pintura, tejer, agancho, aguja, este, vuelvo a decir, escribir, tal vez ese sería un excelente momento para pensar seriamente si van a abrir un blog. Estoy súper sorprendida porque en las más recientes consultas, a raíz de que hacemos tanta numerología aquí en el radio, en Facebook Live, la gente ha tomado mucha conciencia acerca de lo que significan sus números. Cuando hablamos de su número personal, ¿se acuerdan que muchas veces como ahorita lo hicimos con el 4 de noviembre del 2009, estamos sumando cada uno de los dígitos y esto tiene un significado, ¿sí? Por ejemplo, este número 8 va a ser compatible muy bien, naturalmente compatible con el 2 y con el 4, con alguien que tiene un 2 y un 4, pero va a vivir una situación un poco tensa y podría vivir altas y bajas emocionales con el 1, con el 3, con el 7 y también con el número 9. Así es. Y bueno, pues el 8, por ejemplo, podría funcionar también con el 6, pero ¿qué creen? Con el 6 solamente va a funcionar cuando se trata de alguna relación comercial. Así que, números muy, muy importantes y hay cantidad de gente que ha empezado a escribir. Todavía no todos se han animado a publicar sus textos, pero me han compartido algunos textos. Muchos de ustedes saben que me encanta escribir, escribo diario y pues está por concluirse la segunda parte del libro La Tiendita es The Mini Store en inglés también y pues por si no lo han leído los invito a que bajen la app iBook i-b-o-o-k iBook es gratis y mi libro ahí la tiendita es gratis y la primera parte que se llama The Mini Store en inglés también ya está ahí y pues a ver qué les parece. Así que esto pasa cuando tenemos el número 3. Vamos a ver, el número 7. Hace rato dije que esta fecha de nacimiento del 4 de noviembre del 2009 da un 17, el 7. Si repito el 7 varias veces, eso definitivamente es la invitación para ir por mi coffee, retirarme en un sillón, en un rincón favorito, tal vez escuchar un poco de música relajante y organizar mi idea. Es como una invitación para hacer una introspección, a ver qué sucede en mi alma, qué sucede en mi conciencia, qué es lo que realmente me bloquea, a dónde tengo que ir o qué tengo que modificar, ajustar, para que me acerco más a mis metas. Ese número 7 cuando se repite varias veces es como la repetición del símbolo de interrogación porque hay un montón de preguntas que están ahí y que no he podido contestar. Pues ya vamos en el 7. ¿Tiene algún otro comentario, algún número? Aquí vamos a ver. Gina, ¿qué puedo hacer para que el hijo recupere las ganas de estudiar? Pues para empezar, esta es una cuestión educativa, obviamente. Podríamos trabajar con flores de paz, pero también lo que es importante aquí es la comunicación. Hay que hacerlo esto sabroso, sabroso en el sentido de buscar un acercamiento con el hijo. Será interesante saber qué edad tiene esa persona porque la comunicación es muy diferente cuando tengo un joven de 10 años o cuando tengo alguien de 17 años. Estamos hablando de visiones muy diferentes, de intereses muy diferentes y a veces podremos hacerlo sabroso con algún premio. Si logras tal cosa, pues mira, eso es lo que te quisiera dar para tu vida o algún viaje tal vez que se les obsequia. Sí se escucha muy del mercado técnica, pero hoy en una vida donde estamos tan progresivos, donde estamos tan tecnológicos, tenemos que aplicar algunos sistemas muy diferentes que cuando vivíamos, por ejemplo, en 1960, que la mamá venía y tenía la chancla voladora y decía, bueno, pues sabes qué, o vas a estudiar o vas a estudiar y ahí va la chancla, ¿sí? Y sé que a muchos de nosotros nos ha tocado esa chancla de la vida en la cual ciertos métodos ya no son aplicados. Entonces, aquí, compártanme de qué fecha es, de 1999. Ok, 1999 es serpiente esta persona, o sea, es relativamente joven todavía, vamos a ver, tiene 18 años. Pues mira, ahí Gina, ya puedes trabajar con otras cosas, lo puedes hacer muy, muy atractivo. La fecha de nacimiento es un 20 de febrero. Sí, aquí hay que aplicar mucha táctica y diplomacia y comunicación, porque esta persona se enfrasca con sus ideas y sería interesante realmente saber cuáles son sus ideas, qué es lo que él quiere hacer. bloqueamos el flujo de comunicación, sino que encontramos ese tono de dulzura, ese acercamiento, un poco hip hop, un poco más moderno para abrir el corazón de esta persona. Cero regaños, cero crítica, realmente mostrar esa disposición de querer conocer qué sucede adentro, porque esa persona con tantos nubes que se repiten es una persona que tiene cosas muy profundas, que necesita elogio definitivamente. ¿Sí? Están viendo que el 90, 999, cuando lo veo como un número repetitivamente, es muy diferente a cuando trabajo con una fecha de nacimiento. O sea, esa ciencia de la numerología es algo que requiere mucho conocimiento, mucho estudio. Pero bueno, pues este fin de semana empezamos con algo, con un pequeño workshop y ya lo dije, el jueves 9 de febrero tenemos otra fecha para este workshop. Perdón, sí, es 9 de febrero, es un jueves de 6.30 a 8.30 donde los que no alcanzaron lugar y tenemos todavía un lugar para este sábado, por si lo quieren, contáctenme después del programa y con gusto los inscribimos. Muy bien, espero que esto sirvió, Gina, como preinformación. Más podremos ver en una consulta, por supuesto. Dulce María Ahumado del 12 de abril de 1970 es un 24. Es una persona con muchas, muchas emociones, intuición, emociones y también es una persona que sabe poner manos a la obra, caminar, esa mía extra, me encanta. hay mucha creatividad en esta fecha de nacimiento, le gusta de repente estar solo, apartarse un poco, pero, ojo, el dinero puede ser un problema, con esa fecha de nacimiento, importantísimo tener un plan de ahorro, revisar constantemente el budget que hay, el presupuesto que hay y sobre todo a lo largo del 2017 no sobrepasar el presupuesto porque la tentación de gastar a lo largo del 2017 podría ser muy grande. Muy bien, espero que esto les haya gustado, este, si tienen más sugerencias y preguntas, escríbanme, contáctenme, el WhatsApp es 442-122-5259, ahí está el iBook que es gratis, los invito a bajarlo, escríbanme, acercaré eso, lo que les parece, también está la app Lenormand a la mexicana, todos los que ya se inscribieron para este sábado, pues ahí los espero y si todavía tienen ganas de inscribirse, nos queda un lugar para este sábado que es el inicio del año del gallo, ahí estaremos juntos festejando y divirtiéndonos durante dos horas en el curso Cómo manejar mis relaciones personales y profesionales a través de la numerología básica. Muy bien, concluimos este programa con la frase la vida no se trata de tener buenas respuestas o no, se trata de tener buenas preguntas. Yo soy Kiki Estelacren, muchas bendiciones, que esto sea un súper productivo y exitoso miércoles, nos sintonizamos el día de mañana y mañana tengo los horóscopos chinos, así es, muy bien, chis 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 ¡Suscríbete!